Los tratamientos estéticos que borran las huellas del verano en la piel, las opciones que combinan tecnología de última generación y productos de acción súper intensiva para contrarrestar los efectos del sol. Deshidratación, resequedad, falta de brillo y luminosidad, aparición de manchas, vasos capilares más notorios, arrugas más marcadas, pérdida de elasticidad y tensión son algunos de los síntomas de alerta de nuestra piel y que marcan las horas al sol acumuladas los últimos meses. Al respecto, la doctora Lilian de Marchi, dermatóloga y miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología, destaca que luego del verano, la piel comienza a manifestar los resultados de las largas exposiciones al sol y los efectos nocivos del mar, el cloro, la arena y el viento. Estos agentes ambientales externos, sin los cuidados indicados, producen la deshidratación y generan un efecto acelerador del envejecimiento cutáneo. De vuelta a casa de las vacaciones, la prioridad es hidratar la piel profundamente, reparar los daños del sol y prepararla para luchar contra las agresiones del invierno. Es importante saber que hoy hay múltiples herramientas que nos permiten devolverle al rostro gran parte de la lozanía perdida durante la exposición al sol. La clave es combinar distintas técnicas, desde las más sencillas hasta los láseres más sofisticados para obtener los mejores resultados. ¿Cuáles son los tratamientos recomendados por profesionales? En primer lugar, ozonoterapia. En segundo lugar, el láser CO2-RE. También las ultrasesiones de fotorejuvenecimiento y diamontonin. Una última opción es la biorevitalización celular.